La situación de la residencia de Reina Sofía, en la que está mi madre, ahora mismo es una situación en la que el pliego de condiciones de la Comunidad de Madrid no es el adecuado para una gestión adecuada de una residencia de estas características. Para los familiares no es una residencia de ancianos, es una residencia de enfermos de Alzheimer y que los ratios no pueden ser los mismos que para cualquier otra residencia. ¿Por qué? Porque requieren unos cuidados especiales, muy especiales. Esto no va contra los empleados, esto va incluso a favor de ellos. También reivindicamos unas condiciones dignas de trabajo para ellos. Para mí la principal causa es la no gestión por la propia Comunidad. Yo no entiendo por qué esta residencia no tiene una gestión pública. Vamos a ver, yo no soy contrario a que exista todo esto, a que existan los seguros privados, escuelas concertadas, pero eso no puede ir en detrimento de lo público y de los pilares básicos del estado de bienestar. Desde determinados sectores políticos, partidos políticos, se está esquilmando todo eso y diciendo que eso son cosas realmente prescindibles y se está diseñando un país para que viva en él solo el que se lo pueda permitir. Se detecta cierta resignación hacia donde nos lleva toda esta política neoliberal que va en detrimento de los servicios públicos. Y creo que nuestra responsabilidad como ciudadanos es preservar el estado de bienestar porque no nos damos cuenta de lo que se nos viene encima. Creo que el que Vox esté entrando en las instituciones no es una victoria de la derecha, creo que es un fracaso de la izquierda. Creo que hay una gran responsabilidad. Fíjate, yo creo que sería sano tener una buena derecha en este país. Te lo dice una persona de pensamientos no muy de derechas, bastante alejados en todo caso, pero creo que sería sano tener una buena derecha en este país. Un buen partido neoliberal, un buen partido, y que sepa distanciarse de la ultraderecha y que tenga el valor de plantarse ante el chantaje de la ultraderecha. Preservar el estado de bienestar es uno de los mayores retos que se puede tener en este momento ante la manera de esquilmar desde las muchas comunidades autónomas los servicios públicos que no dejan de ser derechos reconocidos en la Constitución.